Música Hermanos, hermanas, paz y bien hermoso día hoy, lunes, 13 de mayo. La conciencia católica tiene en su memoria la señora de Fátima. 13 de mayo. Hermanos, hermanas, todo converge hacia el próximo domingo, Pentecostés, donde celebraremos, hermanos, hermanas, las elecciones. Pidamos a María, Virgen de la Altagracia, que interceda por este pueblo dominicano, para que el Espíritu Santo nos dé los políticos que convienen a este pueblo, que gobiernen realmente para lo más necesitado, para un verdadero progreso, que se preocupen para darnos una República Dominicana realmente que cumpla su rol histórico. Oremos, hermanos, hermanas, para que el Espíritu Santo nos dé buenos políticos. Y oremos, hermanos, hermanas, con María Santísima, para que el Espíritu Santo nos conecte, descienda y nos conecte con nuestra esencia. Y esa conciencia determina nuestra conducta, nuestra forma de relacionarnos, de comportarnos con los demás y con la Madre Tierra. Así nuestra esencia nos determina, determina nuestra relación con los demás, con Dios, con la Madre Tierra. Hermanos, hermanos, un punto, un dato importante en la economía de la salvación. La economía de la salvación es un concepto teológico, economía, ¿verdad? Que quiere decir la historia de Dios, es lo mismo que la historia de la salvación. Es decir, la historia de Dios en la libertad humana. Y cómo Dios se involucra, cómo Dios se implica en la historia de sus hijos y de sus hijas. Y se implica para salvarla. Se implica porque nos ama. Porque Dios pudo decir, le di la vida, la creación, le di todo, y allá ellos. Pero un papá no actúa así, ¿verdad? Se implica. En la economía de la salvación, hermanos, hermanas, sobre todo en la nueva alianza que Dios hizo con nosotros a través de su Hijo amado. María, la figura de María Santísima, Miriam, Miriam, María. Esta figura es capital. La Santísima Trinidad, hermanos, hermanas, la Santísima Trinidad involucró a esta mujer en los momentos más trascendentales de la economía de la salvación, de la historia de la salvación. Por ejemplo, en la historia de la salvación hay tres acontecimientos fundamentales. El primero, la encarnación del Verbo de Dios, María presente. El segundo, la salvación de la humanidad, pasión, muerte y resurrección de Jesús, María presente. Estaba al pie de la cruz. Y tercero, Pentecostés. María presente con los doce apóstoles. Dios incluyó a esta mujer. Le pidió permiso, claro. Ella accedió a la voluntad del Padre. Y la vemos en los tres momentos determinantes de la salvación de la humanidad. La encarnación, la Pascua y Pentecostés. Y esto ha continuado, hermanos, hermanas. O sea, María está presente en la acción de Dios, en la historia de la humanidad. Y por eso me encanta esta aseveración del Padre Gobi. Con el cerezo del cenáculo, aceleramos el segundo Pentecostés en compañía de María. Entonces, ya el próximo domingo será, hermanos, hermanas, Pentecostés. Hoy, crece de mayo, Fátima. Oremos, oremos, hermanos, hermanas. Oremos con santa devoción. Que el Espíritu Santo se desrame y nos conecte con nuestra esencia. Que el Espíritu Santo se desrame y nos conecte con nuestra esencia. Hagamos esa apreciación. Hermanos, hermanos, hoy tenemos, como siempre, un evangelio hermosísimo. Juan 16, del 29 al 33, me quedo con el último versículo, el 33, porque es realmente bello. Dice Jesús. Os he dicho estas cosas para que tengáis paz en mí. Ya quedémonos con la parte A del versículo. Habíamos leído, por ejemplo, el verso 24, nos dice Jesús, pedí y recibiréis para que vuestro gozo sea colmado. Jesús nos comunica, hermanos, hermanas, su palabra para darnos paz y alegría. Y para que el amor llegue a nosotros, su amor llegue a nosotros a su plenitud. Que lleguemos a la plenitud del amor. Entonces, fíjense cómo en la Biblia todo está hermosísimamente articulado. ¿Cuáles son, hermanos, hermanas, los tres primeros frutos del Espíritu Santo? El amor, la alegría y la paz. El amor, la alegría y la paz. Y Jesús nos comunica su palabra para darnos su amor, para darnos su paz y su alegría. Y hoy nos dice, el último versículo del capítulo 16, os he dicho estas cosas para que tengáis paz en mí. Pero ya nos ha dicho en Mateo, en Juan también, mi paz les dejo, mi paz les doy. Hermanos, hermanas, siempre predicamos en esta escuelita que el discípulo de Cristo es un hombre de paz. Que la discípula de Cristo es una mujer de paz. Hermanos, hermanas, vayamos creciendo en la paz. Arranquemos de nuestra existencia todo aquello que sea violencia. Fuera esa violencia verbal, fuera esa violencia mental, fuera esa violencia en la acción, fuera la violencia en la imaginación. Dios, como lo llama Pablo, es el Dios de la paz. Somos hijos de Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz serán llamados hijos de Dios. Hermanos, hermanas, Jesús nos comunica, no solamente su palabra, sino que nos comunica su vida. Él se nos da en la Sagrada Eucaristía para que tengamos paz. Vivimos, hermanos, hermanas, en un mundo, en una sociedad muy violenta, muy violenta. Seamos, en esta sociedad violenta, hombres y mujeres de paz. Comencemos en nuestros hogares. Trabajemos por la paz. Hermanos, 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 hoy vamos a hacer un clamor al Padre por nuestra familia. Vamos a orar, hermanos, hermanas, para que Papá Dios bendiga nuestros hogares. Vamos a tomarle la palabra a Jesús que nos ha dicho, todo aquello que pidan al Padre en mi nombre, el Padre se lo concederá. Aquellos y aquellas que puedan en sus hogares, levanten los brazos, como Moisés, que mientras tenía los brazos en altos, vencía a Josué. Y cuando bajaba los brazos, vencía a Malek. Las batallas de Dios se ganan en oración, hermanos, hermanas. Moisés nos enseña que la oración tiene todo el poder del universo. Oremos, hermanos, hermanas, con fe. Amado, eterno y adorado Padre, confiando plenamente en las palabras de tu Hijo que dijo, yo les aseguro que todo aquello que pidan al Padre en mi nombre, el Padre se lo concederá. Donde dos o tres se reúnan en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Padre Santo, en el nombre bendito de Jesús, te pedimos una bendición para nuestros hogares. Te pedimos la paz para nuestras familias. Oh Padre Santo, bendice el santuario de nuestros hogares. Bendice el santuario de nuestras familias. Te pedimos por los enfermos de nuestros hogares. pronuncia un oráculo de salud, Padre Santo, para todos los enfermos de la familia humana, Padre Santo. Padre Santo, en cualquier lugar del universo humano, donde haya un enfermo o una enferma, que reciba en este momento, Padre Santo, tu presencia, tu paz, tu salud. Sabemos, Padre Santo, que debemos morir, que aquellos enfermos que ya les llegó su hora, que por tu presencia, Padre Santo, mueran en tu paz. Y que ningún enfermo salga de este mundo, Padre Santo, en pecado mortal. Salud, paz a todos los enfermos. Juan Amantísimo Padre, piedad de los pecadores. Piedad de aquellos enfermos espirituales, que están en la tiniebla del pecado, Padre Santo. La mentira, el adulterio, la fornicación, robo, homicidio. Libertinaje, Padre Santo. Pronuncia un oráculo de perdón y de paz para tus hijos e hijas enfermos espirituales, Padre Santo. Oh, Padre Santo, te pido piedad y misericordia. Te pedimos piedad y misericordia por tus hijos y tus hijas que fornican con el diablo para hacer daño a los demás, a través de brujería. Piedad y misericordia de esos hijos tuyos, Padre Santo, que están al borde del precipicio, que se arrepientan. Y si no se arrepienten, Padre Santo, y siguen fornicando con el diablo, desactiva sus acciones perversas y que no hagan daño a los demás, Padre Santo. Anula, desactiva, cancela, Padre Santo, todas esas acciones perversas que provienen de hombres y mujeres que fornican con el diablo para hacer daño a los demás. cancela, Padre Santo, esas acciones perversas. Piedad y misericordia, Señor, de cada familia. Piedad y misericordia de la familia dividida por la maldición de la herencia, enemistades, juicios, sentencias, muerte, fraude, mentira, por la maldición de la herencia, Padre. Cancela esa maldición y que los hermanos puedan sentarse en la misma mesa, en la paz, en el amor, en la fraternidad. Bendice, Padre Santo, la gran familia humana. Bendice, Padre Santo, a los niños y niñas que crezcan, que crezcan, Padre Santo, como tu divino niño Jesús, en sabiduría, en estatura y en gracia, con la plena conciencia de que son tus hijos y tus hijas y tú eres su Padre eterno. Bendice, Padre Santo, a nuestros niños y niñas. protégelos con el manto de la pureza de María Santísima, de la ciencia, de la bondad, del amor, para que los daldos del diablo, la ideología del género, jamás perturbe la inocencia, la pureza de nuestros niños y niñas. cuida a los señores y a todas sus heredas sociales, llena de maldad, de odio, pornografía, mentira, satanismo. Cuida, Padre Santo, a nuestros niños y niñas. Protege su conciencia, que no se hagan adictos a las redes sociales. Bendice a sus padres para que los eduquen correctamente. Bendice a los adolescentes. Oh, Padre Santo, arranca, arranca el demonio del suicidio. En tantos hombres y mujeres, niños, adolescentes, jóvenes, llévate, llévate, Padre Santo, ese demonio del suicidio. Que se aferren a ti, que eres el Dios de la vida. Llévate, llévate, Padre Santo, la maldición del suicidio. Bendice el santuario de la familia, Padre Santo. Llévate toda maldición de ruinas, de fracaso, de deudas. Da un empleo digno y estable, Padre Santo, a tantos hombres y mujeres desempleados. Bendice el santuario de la familia. Oh, María Santísima, Virgen de la Altagracia, Nuestra Señora de Fátima, Virgen de las Mercedes, intercede, Madre Santa, para que cada hogar reciba hoy el vino que hace falta por tu poderosa intercesión. Por tu poderosa intercesión. Intercede, María Santísima, Nuestra Señora de Fátima, Virgen de la Altagracia, Virgen de las Mercedes, Nuestra Señora del Carmen. Intercede, María Santísima, para que tu Hijo amado ponga el vino que hace falta en cada familia, en cada hogar del universo humano. Amén, amén, amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Nuestra Señora de las Mercedes, patrona del pueblo dominicano, ruega por nosotros. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano, que nunca pasa de largo, ante una necesidad humana. Te suplicamos, por la intercesión de María Santísima, de San José, que tú pongas, en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes, hace falta. Tú, que vives y reinas, por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. 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 Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, bendice el planeta Tierra, bendice a cada ser humano que lo habita y acelera en nosotros la hora de la santidad de la iluminación del despertar, la hora de la conexión con nuestra esencia. Amén. 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 Amén.